Queridos académicos españoles e hispanoamericanos, por otorgarme el honor de intervenir en una sesión como esta ante lectores, escritores, personas que de una manera atenta y solidaria con los que escribimos mal nos ayudan a saber cómo debiéramos hacerlo mejor. Muchas gracias. Y es un honor, Mario, estar contigo en Sevilla, hablando de un libro que voy a glosar con palabras ajenas y algunas tuyas, antes de decir de dónde viene el texto. Diré comillas cuando quien habla es Vargas Llosa. Un plasma informe, una masa de material desenfocado, una chispa que encienda el motor y empezará la combustión. Allá en la distancia, a la vuelta del horizonte, a donde apunta la brújula, lo espera a Vargas Llosa, la novela imposible, la novela total. Sería, dice, una novela a la vez fantástica y psicológica, realista y mítica. Abarcaría todas las manifestaciones concebibles de la realidad. Comillas. Grandes novelas, comillas, dice Vargas Llosa, comillas, son las que hasta cierto punto se acercan a esa novela de las novelas imposibles. Comillas. Y añade el autor. Y no sería raro que en la busca de ese acercamiento, en ese compromiso con la totalidad, se escriba un día la gran novela hispanoamericana. Esa gran novela hispanoamericana se estaba escribiendo entonces. Tres años después fue esta. 50 años hace de que esta novela te contempla desde una estantería a la que se han unido muchos títulos, entre los cuales algunos que dialogan con conversación en la catedral. Ha pasado medio siglo, Mario. Pues sí, son muchos años. Pero déjame antes decirles a los señores, señoras, a los amigos y colegas que están presentes, lo contento que estoy de estar esta noche aquí dialogando contigo en esta bella ciudad, en este bello lugar, en este bello patio, tan lleno de gente amiga y sobre todo muy próxima en el trabajo intelectual. Pues mira, sí, es un libro que me costó muchísimo trabajo escribir. Probablemente de todos los que he escrito, ninguno me ha costado tanto esfuerzo hasta encontrar realmente la manera de contar esa historia que quería contar desde que la padecí. Porque es una novela que antes de escribirla la viví. Y la vivieron pues todos los peruanos que entre 1948 y 1956 soportamos una dictadura militar más en nuestra historia. Pero para mi generación fue una dictadura especialmente dañina, porque cuando el general Odría da el golpe de Estado en el año 48, pues yo tenía 12 años, estaba saliendo de la niñez y cuando 8 años más tarde la dictadura cae, pues ya éramos hombres hechos y derechos. O sea, toda nuestra adolescencia pasó en un régimen dictatorial que fue muy corrupto, muy estricto, muy violento. Se prohibieron todos los partidos políticos, por ejemplo, la palabra política se convirtió en una mala palabra, no se podía hacer política. Había estudiantes presos, había profesores presos o exiliados. La represión era muy, muy dura. Yo creo que desde esos años, yo era estudiante primero de colegio y luego universitario, ya pensé en escribir alguna vez una novela, pero no tanto contando la historia de la dictadura, sino fue mi primera idea de conversación en la catedral, mostrando los efectos que tenía la dictadura en instituciones que no eran políticas, la vida familiar, por ejemplo, la vida profesional de las personas. Y esto, me parecía, debía mostrar, pues, a todo ese Perú tan, en esa época, compartimentado en secciones que eran prácticamente sin comunicación entre ellas, el sector más humilde, los sectores de clase media, los sectores encumbrados, la manera como la dictadura, la corrupción de la dictadura llegaba y corrompía cosas aparentemente muy alejadas de la vida política. Entonces, cuando comencé a escribir conversación en la catedral, pues, lo que tenía es esa idea confusa, vaga y muy ambiciosa. Quizá, por no tener desde el principio una idea clara de lo que sería la estructura, a los personajes, empecé a escribir episodios, episodios que no estaban en la primera versión de la novela, prácticamente no estaban conectados, eran episodios que correspondían a distintos personajes de distintos medios sociales, no solo de Lima, sino también de provincias. Y trabajaba en una especie de vacío sin saber cómo iba a poder conectar finalmente todos estos personajes tan disímiles, estos episodios que eran tampoco, digamos, comparables. Y creo que trabajé un año, el primer año de la novela en esa confusión no recuerdo cómo fue que salió esta idea, pero la idea de una conversación. En esa época no pensaba en el título tampoco. El primer título de la novela iba a ser la historia de un guardaespaldas. íbamos con un amigo a un barcito que había en Miraflores en un barrio de Lima que se llamaba El Patio y allí solían aparecer en las noches los cachascanistas, los luchadores, que eran unos seres musculosos, más animales que hombres, personajes forzudos con los que era muy difícil hablar de otra cosa que no fueran las luchas, las peleas que tenían ellos en el Luna Park. Y a mí me fascinaban y me pareció al principio de la novela cuando empecé a escribir Conversación en la Catedral que un guardaespaldas, porque estos luchadores se alquilaban como guardaespaldas de los poderosos, de los políticos, que podía encarnar mejor que nadie la dictadura. En realidad no ocurrió, no aparece ningún luchador, pero esa fue una de mis primeras ideas en Conversación en la Catedral. Este es un libro que contiene dos tesoros. Uno es el libro mismo, Conversación en la Catedral, que nosotros, los que tenemos ya una edad para haberlo hecho, leímos hace 50 años. Otros han leído a lo largo del tiempo, pero nunca contuvo lo que esta edición contiene ahora, que son reflexiones tuyas, alegrías, exabruptos, como una crónica de la felicidad de los diversos hallazgos, incluyendo el del propio título, porque la novela se iba a llamar o estaba en tu embrión con un título de trabajo que tenía que ver con el guardaespaldas. Tú le dices a un crítico alemán en un momento determinado de 1968 a un año de que aparezca el libro estoy avanzando luciferinamente en Conversación en la Catedral, que es como se llamará finalmente la novela. Es la primera vez que tengo la certeza de haber conseguido algo realmente importante. era la aventura más difícil, armar un mundo válido literariamente, cuya columna vertebral fuera la política. Creo, mi viejo, le dices a este joven, que lo he conseguido y mi exaltación no tiene límites. ¡Qué alegría, ¿no? Bueno, cuando yo encontré la, digamos, la manera de conectar todos estos episodios, fue para mí muy importante porque por primera vez empecé a ver realmente la novela como un todo y la idea fue una conversación, una conversación central que iba a ser algo así como la columna vertebral de la historia, que es la conversación entre Zabalita y el antiguo chofer de su padre, al que él descubre pues matando perros a palazos en la perrera de Lima y entonces conversan en un barcito que se llama La Catedral y esa conversación iba a conectar los otros episodios a través de conversaciones que iban a mezclarse con la conversación principal, iban luego a desaparecer, reaparecer y la conversación principal iba a ser el punto de unión, el enlace de todas esas conversaciones de distintos personajes en distintas épocas, en distintos lugares. Cuando tuve esa idea y el trabajo fue muchísimo más fácil y seguramente la exaltación de esas, porque son cartas escritas a amigos, a compañeros de vocación con los que me carteaba yo frecuentemente pues mientras estaba escribiendo esta novela y ese, digamos, la idea de esas, una conversación central y conversaciones que entrarían y saldrían, ¿no? De esa conversación central llamadas por ella o a través de frases o a través de personajes comunes me facilitó enormemente el trabajo. Salí de la confusión en la que había trabajado el primer año y ya el segundo año de la novela pues fue mucho más fácil y todavía hice una tercera corrección del libro tratando sobre todo de eliminar adjetivos y adverbios. Alguien me contó que Raimundo Lida en sus clases de Harvard de literatura española clásica les recordaba siempre a sus alumnos al empezar la clase los adjetivos se han hecho para no usarlos. Yo tenía siempre muy presente la frase de Raimundo Lida que cortaba muchos adjetivos pero ya la tercera revisión de la novela ya fue un puro placer y creo que esos fragmentos que aparecen allí de cartas a los amigos pues expresan sobre todo el entusiasmo la alegría con la que ya teniendo la idea de la novela pues trabajé los detalles sobre todo la eliminación de frases y de palabras inútiles. Aunque sea evidente quizá conviene recordar que entonces tú tenías entre 29 y 30 años pero no estabas dominado por la impaciencia de acabar aunque en ese momento la exactación te hace decirle a Carlos Barral que la cosa está próxima y él te escribe una larga carta celebrándolo y diciéndote que las máquinas y las órdenes están dadas para empezar a imprimir y es 1900 junio de 1968 pero tú te diriges a Oquendo uno de tus dos grandes confidentes al respecto diciéndole todo esto está en este libro es una novedad tenía ya terminada conversación en la catedral pero con muy buen olfato esperé un tiempo antes de mandársela a Barral y después descubrí que estaba enferma de pones palabras difíciles para mí Mario elefantiosis muy bien me he puesto a castigar sin contemplaciones al desaforado retórico que llevo en el cuerpo y convertiré los cuatro tomos en dos ahora el peligro es que de tanto adelgazar la historia se volatilice ya estoy harto de trabajar en este libro con montones de proyectos acumulados que no veo la hora de empezar pues yo digamos creo que desde la la primera novela que escribí me acostumbré a una vez que creía terminada la novela esperar un poco antes de mandársela al editor porque leerla en frío tomando una cierta distancia con ella te permite encontrar muchísimo mejor que cuando estás pues sumido en el trabajo literario lo que sobra en la novela y entonces esa última revisión que creo que es muy importante porque ya te permite tomar una cierta distancia con la novela y lo que hago es fundamentalmente cortar cortar adjetivos adverbios tratar digamos de es un es un trabajo muy delicado porque hay ciertas cosas que no se pueden contar directamente y tampoco muy claramente sin despertar la incredulidad del lector entonces hay que entregar esos materiales de una manera más bien borrosa confusa incluso para que poco a poco el lector las vaya asimilando aceptando cosas que son tan crudas por ejemplo en algunos casos que la incredulidad pues que es la defensa del lector frente al exceso no mate la vivencia y eso yo creo que solo es posible cuando uno toma una cierta distancia con lo que ha escrito ya no está sumido digamos en la aventura novelesca y entonces le permite mejor descubrir aquello que sobra aquello que falta si hay que oscurecer ciertos episodios o más bien esclarecerlos es un trabajo sutil en el que intervienen tanto la inteligencia el conocimiento como la intuición una intuición que a uno le dice que en ciertos episodios hay que trabajarlos todavía un poco más para no despertar esa incredulidad del lector que mata las novelas pero hay un momento determinado en que ya se ve que hay un chico de 30 años enfrentado al proyecto que acaba de culminar y le dice a Oquendo que es el compañero con Luis Loaiza al que luego no solo le dedicas el libro con una hermosísima dedicatoria sino que además le creas un altar laico en tu estudio donde colocas sus fotografías junto a la obra de Jean Paul Sartre entre las cuales espero que estuviera no las palabras salió después no no salió antes las palabras salió antes y le dices por lo menos querido Oquendo una me consta que la la dedicatoria me salió muy bien en cuanto al resto ceguera total bueno yo quedé muy contento con esa dedicatoria es que dice algo así como a Luis Loaiza el borgiano de Petit Tuars y a Abelardo Oquendo el delfín con todo el cariño de su del sartrecillo valiente su amigo de entonces su hermano su hermano de entonces y de todavía los apodos ellos me llamaban a mí porque yo citaba mucho a Sartre lo leía con verdadera pasión y lo más grave es que le creía todo y entonces Luis Loaiza era un gran borgiano era un admirador de Borges y teníamos nosotros discusiones verdaderamente apocalípticas entre Sartre y Borges es decir yo defendía a Sartre él defendía a Borges que eran pues absolutamente incompatibles uno con otro pero lo que no sabía Luis Oloaiza el borgiano de Petito Ars es que yo cuando no me veían leía a Borges y a pesar de la del rechazo ideológico que yo tenía a Borges a mí me deslumbraba y me deslumbraban sobre todo sus adjetivos y sus adverbios tan maravillosos y Abelardo era pues le llamábamos el delfín éramos tres amigos muy amigos que para mí fueron muy importantes porque yo los conocí ellos no estaban en San Marcos que era la universidad donde yo estudiaba ellos estaban más bien en la católica pero cuando los conocí fue inmediatamente digamos descubrimos un denominador común que era la literatura los dos eran apasionados de la literatura habían leído eran mayores que yo habían leído más que yo yo aprendí muchísimo con ellos por ejemplo a través de Luis Loaiza pues yo descubría a Borges Abelardo Quendo había estudiado ya había terminado la facultad de letras había estado un año aquí en España con una con una beca un director de tesis lo había tenido trabajando un año en los paremios de Ricardo Palma los refranes en Ricardo Palma y eso al final lo había disgustado de la literatura y prácticamente había abandonado esta tesis doctoral y abandonado la literatura pero creo que la amistad con estos otros dos jóvenes de vocación literaria tan evidente le resucitó un poco la vocación entonces fue una amistad realmente muy rica y para mí muy importante desde el punto de vista de mi vocación literaria porque realmente ellos eran dos amigos con los que se podía compartir libros con los que se podía hablar de libros todo el tiempo y fue una amistad muy enriquecedora para mí entonces pues esta novela ya ellos estaban en Lima yo ya estaba viviendo en París cuando la escribí y es interesante porque yo ni siquiera recordaba que había mantenido esa correspondencia contándoles con minucia con lujo de detalles lo que había sido todo el trabajo de construcción de la de conversación en la catedral es la novela que me tomó más tiempo escribir creo que fueron tres años y pico tres años y medio por lo menos y al mismo tiempo pues la la exaltación que muestran esas cartas fue como salir de un inmenso túnel realmente fue un trabajo enorme obstinado siempre digo que las canas que tengo me la sacó conversación en la en la catedral eso lo dijiste de inmediato a unos periodistas mientras Carlos Barral preparaba la edición o más bien la esperaba en Barcelona decía está en la imprenta y debe aparecer en septiembre o octubre es una novela que me hace que me ha sacado canas casi cuatro años estuve trabajando en ella dos veces creí que el libro estaba terminado y las dos veces di marcha atrás para hacer nuevas correcciones pero en fin hace un mes lo liquidé antes de que me liquidara él a mí da la impresión por tus cartas e incluso por lo que tú dices ahora mismo del libro que no sólo te estabas examinando ante ellos sino que te estabas examinando de un hallazgo que tuviste cuando escribías La Casa Verde que era cuando tú pensabas que las novelas podían ser a la vez psicológicas y realistas podías reflejar lo que pensaba un hombre o un personaje y lo que hacía los hechos y los pensamientos a la vez y que esto fuera inteligible para el lector Pues yo que mira yo creo que la yo no sé cuando lo descubrí eso pero que hay un factor que es cuantitativo en el género novelesco que no existe en ninguno de los otros géneros un soneto puede ser una obra maestra perfecta deslumbrante que nos conmueve profundamente como una obra absolutamente lograda lo puede ser un un breve ensayo ¿no? pero yo creo que en una novela hay un elemento cuantitativo que es parte de la de la calidad de la de la de la historia ¿por qué nosotros hemos convertido en las grandes catedrales del género a grandes novelas que no sólo son grandes digamos en el sentido cualitativo sino también en el sentido cuantitativo ¿por qué la la comedia humana de Balzac por ejemplo nos parece una obra suprema ¿no? una una novela hecha de tantas novelas que describe que muestra lo que era la sociedad francesa en el siglo XIX pues eso vale para la guerra y la paz vale para las novelas de Thomas Mann vale para el Quijote desde luego ¿no? hay un hay un elemento de cantidad mientras más experiencia suma una historia de una manera desde luego convincente que fascine que hechice que deslumbre a los a los lectores entonces mientras más experiencias se expresen en una historia y más y cubra más planos de realidad los distintos planos de realidad la parte objetiva la parte subjetiva el mundo de las acciones el mundo de los pensamientos el mundo de las pasiones de los sentimientos yo creo que una novela es más rica más persuasiva y que hay en la porque a mí me ha pasado escribiendo escribiendo novelas me pasa siempre tengo la impresión de que si yo continuara contando todos los cabos sueltos que hay en una novela y los desarrollara esa novela no terminaría nunca esa novela sería una acumulación de una historia en la que se irían desprendiendo poco a poco todas las historias y eso creo que nos pasa cuando nosotros leemos una una novela que nos fascina tenemos la sensación de que esa novela se acerca a lo imposible es decir a una novela que sería una descripción totalizadora de la experiencia humana de la realidad humana en todos sus planos en todas sus perspectivas en el mundo interior en el mundo exterior en el mundo racional en el mundo irracional entonces siempre siempre he sentido esa esa sensación como de vértigo de un infinito que está potencialmente en cada novela creo que la idea de esa idea de una novela total es una novela que expresaría toda la experiencia humana en sus infinitas posibilidades algo que ninguna novela puede alcanzar jamás pero creo que en esencia ese proyecto de novela total está en el corazón de toda novela lograda es decir toda novela que nos conmueve que nos deslumbra y que nos hace descubrir digamos un aspecto inédito de la realidad eso es lo que tú tres años antes de terminar la novela cuando todavía es un embrión le dices en cierto modo a Luis Hart a cuyo libro Los Nuestros corresponde aquello que yo leía al principio tú tenías claro como si fuera un magma lo que querías decir en algún momento previo a la o en los momentos previos de la escritura tú señalas que no quieres hacer una novela política sin embargo de pronto entra la política entra el periodismo entra la vida de Perú entra la dictadura etcétera pero tú te resistes a decir que fuera una novela política hasta que los demás empiezan a significarla como tal hombre es una novela política en el sentido más ancho de la palabra es una novela que describe los efectos en la vida privada de las personas de esa sociedad un fenómeno político que es una dictadura desde luego eso lo tuve presente yo cuando conocí al que era quizá el hombre más odiado del régimen de de general Odría que era Esparza Sañarto el director de gobierno creo que la vinculación de Odría con Esparza Sañarto había sido por algún razón de parentesco eran compadres o algo así y Esparza Sañarto era un personaje más bien oscuro que trabajaba que vendía vinos en una provincia y cuando da el golpe militar Odría nombra a su compadre director de gobierno un puesto completamente secundario invisible pero con el que Esparza Sañarto que aparece como callo mierda en la novela se encuentra con su destino como dice Borges encontró de pronto un oficio para el que tenía verdadero genio que era guardarle las espaldas al dictador y ser el hombre fuerte de la dictadura todas las dictaduras tienen siempre un hombre fuerte que está detrás de acostado o detrás del dictador un hombre que generalmente es invisible pero que es el que digamos asume el papel del maldito no es verdad es el que mata es el que asesina es el que tortura es el que maneja digamos los espías y entonces esta era la función de Esparza Sañarto y hay que decir que lo hacía maravillosamente bien por ejemplo en la universidad de San Marcos donde yo estaba que era una universidad popular nacional insumisa con una tradición de insumisión de rebeldía muy fuerte estaba llena de soplones estaba llena de policías enviados por Esparza Sañarto matriculados como alumnos y entonces tú vivías entre soplones y tenías que cuidarte muchísimo porque sabíamos que estaban ahí pero no sabíamos quiénes eran bueno pues ocurrió una historia muy interesante había muchos estudiantes presos descubrimos que los tenían en la cárcel que estaba en ese momento en el centro de Lima en el panóptico durmiendo en el suelo sin frazadas sin colchones entonces hicimos una colecta en la universidad para comprarles frazadas cuando las llevamos a la cárcel ahí el director de la cárcel nos dijo no yo no puedo entregar esto sin una orden del director de gobierno el señor Esparza Sañarto entonces bueno pues discutimos mucho a ver si íbamos o no íbamos a pedirle una audiencia a Esparza Sañarto yo me acuerdo que había un compañero que se oponía terminantemente nos decía ustedes van a ir a revolcarse en las alfombras palaciegas si es que le piden una audiencia Esparza Sañarto pero al final prevaleció yo creo la sensatez y fuimos cinco elegidos para ir a verlo Esparza Sañarto yo digo que era el hombre más odiado por lo menos por los estudiantes de San Marcos la dictadura la encarnaba Esparza Sañarto entonces fuimos al ministerio de gobierno la vieja casa en el centro de Lima nos hicieron pasar a su despacho y me acuerdo que me impresionó enormemente verlo sentado en su escritorio con la piel parecía de pergamino apergaminada era un hombrecillo más bien como cansado fatigado que nos vio entrar pues nosotros saludamos ni nos contestó el saludo nos paró frente a su escritorio entonces un silencio un gran silencio en que pues entonces esperó pero como para desmoradizarnos ¿no? y abrió un cajón y sacó unos papeles donde reconocimos un periódiquito que sacábamos nosotros en San Marcos que se llamaba Caguide a mi miógrafo donde por supuesto claro en todos los números pues lo atacábamos ferozmente a él y entonces lo levantó así lo hizo bailotear ¿no? ante nosotros mirándonos y finalmente habló y tenía una manera de hablar como arrastrada como si estuviera cansado como si le costara un esfuerzo soltar las palabras dijo ¿y esto? ¿y esto? dijo yo sé todo ¿dónde editan este pasquín? ¿quiénes escriben en los artículos de este pasquín? y entonces dijo ¿y para eso han ido a la universidad ustedes? ¿para hacer política? bueno yo tuve siempre la cara de Esparza que parecía una persona tan absolutamente nada un personajillo absolutamente menor que estaba detrás de ese escritorio y sobre sus espaldas estaba todo el peso de mantener a la dictadura de frenar todas las conspiraciones contra la dictadura entonces yo creo que esa sombra digamos politizó muchísimo digamos el recuerdo de esa cara lo que fue la experiencia de estar frente a él pues cinco minutos me marcó muchísimo a la hora de escribir la novela y a pesar de que en mi día inicial la política no debía aparecer directamente apareció por el personaje de Esparza Sañarto al que yo le puse Cayo Mierda dicho de paso contaré una anécdota divertida cuando salió la novela Esparza Sañarto vivía en las afueras de Lima y fueron los periodistas a preguntarle le dijeron pues clarísimamente Cayo Mierda es usted ¿no es cierto? ¿ha leído usted esa novela? y entonces su respuesta su respuesta fue muy divertida dijo hombre si Vargas Llosa hubiera venido a consultarme yo le hubiera contado cosas mucho más interesantes que las que hay en su libro ahora esos rasputines de los que tú hablabas en un artículo en el país en 1998 tienen ramificaciones ya luego en obras tuyas mucho más recientes en la fiesta del chivo sin duda también en en tiempos Aves García era el hombre el equivalente de Esparza Sañartu durante el régimen dominicano del generalísimo Trujillo siempre los dictadores han tenido ese hombre que se baña de mugre ¿no es cierto? que es el que hace correr la sangre y que son absolutamente indispensables para mantener a la dictadura pues contra las conspiraciones que hay o dentro de ella o fuera de ella contra el régimen ¿no? La primera vez al menos que yo haya rastreado la figura de Johnny Aves es en ese artículo de 1998 que luego te sirve a ti o que ya estás escribiendo la fiesta del chivo pero ahí lo nombras con su nombre y su apellido pero no solo comunica el personaje comunica también el estilo hasta la novela más reciente Conversación en la Catedral te da materia novelística argumento estilístico para contar historias superpuestas que se entienden es un caso muy interesante el de el de Aves García porque él no era un traficante de vinos como Esparza Sañarto él era un pequeño periodista del montón en la en la República Dominicana un periodista sin ningún relieve sin prestigio un pequeño periodista que tenía una emisión hípica le gustaban mucho los caballos iba al hipódromo todas las semanas y escribía sobre caballos y un buen día este periodista oscuro le escribe una carta al generalísimo Trujillo esto es histórico ¿no? una carta donde donde le dice excelencia quisiera una beca porque hay unos cursos policiales en México yo quisiera poder ir a seguir estos cursos pero no tengo dinero entonces me permito escribirle esta carta para solicitarle una beca y fíjate como es el caso del olfato que era muy importante para Trujillo él algo vio en esta carta que pensó esta persona me puede servir y efectivamente fue una persona que lo sirvió muchísimo fue el esparza Sañarto de la dictadura Trujillista lo mandó a México a seguir estos cursos policiales le dijo pero pero te vas a pagar este favor espiando a los exiliados dominicanos que hay en México y entonces los informes de Aves García son semanales muy puntuales si su amigo se emborrachaba con los exiliados para poder traicionarlos mejor y entonces Trujillo de pronto descubre que este señor le prestaba servicios importantísimos no solo espiaba a los exiliados también preparaba accidentes si es que digamos Trujillo consideraba que esos exiliados eran peligrosos que había que desaparecerlos entonces organizaba digamos atracos o accidentes en los que estos exiliados quedaban heridos o desaparecían entonces Trujillo comprende que digamos este oscuro periodista hípico es un hombre de grandes alcances y que podía servirlo muchísimo y entonces pues lo hace de la noche a la mañana coronel y lo convierte en el jefe de inteligencia de su de su servicio y al igual que Esparza Sañarto Aves García descubre su destino descubre un talento que tenía especialmente para la crueldad la frialdad que debe tener digamos un jefe de inteligencia de una de una dictadura fue de una gran crueldad fue realmente un hombre extraordinariamente cruel que asistía a las torturas parecía gozar con ellas y bueno fue el hombre que finalmente Trujillo manda cuando se pelea con Castillo Armas el golpista guatemalteco lo manda bueno aparentemente con la intención de que conspire y si puede lo mate toda esa parte ya es oscura esa parte no los historiadores no han podido digamos definirla pero claramente digamos esos esos hombres secretos que están al lado los supuestos hombres fuertes que son los los dictadores son los que asumen toda la crueldad sobre sus propias espaldas a mi me fascinó muchísimo el caso de de Aves García porque los testimonios son muy elocuentes sobre todo la manera como asistía a las torturas como participaba en las en las torturas había una crueldad digamos que se regocijaba con el oficio y el poder que ejercía y ese final bueno apocalíptico de de Aves García que está contado por Palaguera en su autobiografía es también una historia terrible ¿no es cierto? haber sido asesinado él con la mujer con las hijitas con los los empleados con los perros y las gallinas que tenía en su en su casa por los tontón haitianos Mario esa comunicación que hay entre conversación en la catedral la fiesta del chivo tiempos recios ¿es consciente para ti o tú la vas hallando? porque en el caso de conversación en la catedral es una novela que ocurre enteramente en Perú las otras novelas tienen otras nacionalidades pero da la impresión de que en conversación en la catedral tu vida como novelista es más importante y más decisiva que tu vida como viajero porque tú llevas contigo el territorio de la novela estás en París estás en Londres estás en cualquier parte y tú sigues en Lima con esos personajes sin ninguna duda la conversación en la catedral es una novela que yo quise escribir desde que viví la dictadura de Odría desde dentro no sabía cómo iba a ser la novela tenía una una idea al principio muy distinta pero cuando yo viajé digamos de Lima a Europa a España que venía con una beca a hacer el doctorado aquí en la Complutense la idea de conversación en la catedral me la traje me la traje conmigo ahora digamos es verdad que yo he escrito pues varios libros sobre dictaduras pero nunca he tenido digamos un proyecto del que todas esas novelas sean un reflejo para nada la verdad es que los temas de las novelas que he escrito me han ido surgiendo de experiencias totalmente inesperadas ¿por qué escribí La Fiesta del Chivo? porque fui a la República Dominicana el año 74 o 75 ya no recuerdo bien pero 74 o 75 para hacer un documental un documental para la televisión francesa y escuché tales historias sobre Trujillo que a mí me impresionaron tremendamente ya hacía pues 13 o 14 años que habían asesinado a Trujillo o sea la gente ya comenzaba a hablar ya no tenía miedo ya se contaban muchas anécdotas y las cosas que se contaban eran tan sorprendentes tan desconcertantes una de las cosas que más me impresionó me acuerdo es una historia que escuché muchas veces por distintas personas que cuando Trujillo hacía él hacía siempre recorridos por todo el país que los campesinos le regalaban niñas que le regalaban a sus hijas entonces yo decía pues claro esa es la típica exageración latinoamericana no es verdad los campesinos no van a regalarle sus hijas a Trujillo y yo tuve ocasión de conocer a uno de los asistentes militares de Trujillo que se llamaba que se llama todavía porque creo que creo que vive todavía Halil Ashe una familia de origen árabe probablemente lo conocí a él era muy simpático muy cordial yo le pregunté le digo oye porque yo oigo desde que he llegado a la república oigo esta historia esta historia no puede ser cierta no es cierto que Trujillo cuando hacía sus recorridos por el país los campesinos le regalaban a sus hijas me dijo claro que era cierto y era un gran problema para el jefe porque no sabía que hacer con estas chicas no quería desairar pues a los campesinos que le regalaban entonces las cazaba con militares ya no sabía que hacer con ellas era un gran problema para nosotros entonces le digo eso es cierto eso es cierto le regalaban a sus hijas le regalaban a sus hijas y me dijo pero por supuesto el jefe era entonces yo creo que estas anécdotas que yo fui recogiendo allí a mí me impresionaron de tal manera que pues sentí de pronto como la necesidad de escribir la fiesta del chivo me parecía aquello todo tan imposible tan me acuerdo un médico un médico dominicano del que yo me hice muy amigo en ese que estaba casado con una francesa que era una gran crítica de arte a mí me dijo mira yo nunca olvidaré que cuando yo tenía 10 o 11 años vi a Trujillo lo vi de cerca yo estaba en la puerta de mi casa y de pronto un automóvil de lujo se para frente a la casa vecina donde vivía un señor que era ministro de Trujillo y del auto ante mi gran sorpresa baja Trujillo y entra a esa casa eran las 11 de la mañana y ahí a la hora del almuerzo pues a mí se me ocurre contarles a mis padres esto y entonces yo veo a mi padre por primera vez palidecer muerto de terror y darme un grito decirme tú no has visto a Trujillo olvídate inmediatamente y entonces me dijo yo estuve aterrado porque vi que mi padre tenía terror pánico y que yo estaba cometiendo una especie de falta gravísima al decir que había visto a Trujillo entrar a esa casa cuando el señor de esa casa no estaba allí y entonces a mí me impresionó tanto esta historia claro ya después descubrí que Trujillo que era una persona tan tortuosa no es verdad se acostaba con las mujeres de sus ministros pero se acostaba no tanto porque le gustaran las mujeres sino para probar la lealtad de sus ministros a ver hasta dónde podían llegar en un país machista latinoamericano machista a aceptar los cuernos por lealtad con el amo pues hacía estas cosas Trujillo entonces era imposible no escribir una novela sobre esas historias tan absolutamente increíbles había que saber contar eso por supuesto que difícil contarlo pero encontrar la manera de demostrar digamos esa corrupción tan profunda no es verdad de la de la personalidad humana que sólo lo hacía posible un régimen tan brutal tan vertical en el que el país entero como en el Perú en la época de Odría pues participaba de esa corrupción es un fenómeno que siempre me ha impresionado afectado tremendamente bueno y el que claro la novela tiempos recios pues es en cierta forma un desprendimiento de la historia de de la fiesta del chivo ya proyectada en Guatemala donde la larga mano de Trujillo también llegó para acabar con el régimen pues democrático de coronel Arden vamos a volver al muchacho de 30 años en el que le escribe a Oquendo y el que muestra su alegría de escribir que es por otra parte una todavía tenemos un cuarto de hora que es una marca de tu manera de ser la alegría de escribir y el esfuerzo por por hacerlo le dices a Oquendo 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 que maravillosa cosa es escribir novelas que exaltante y que gloriosa cosa es levantarse de la mesa vomitando nicotina después de escribir toda la tarde uno se siente como Sansón después de echar abajo las columnas del templo y más adelante le dices un novelón de mil páginas todo se complica se enriquece extraordinariamente y yo me siento como un jabalí desbocado el libro comienza a ponerse interesante pero hay otra cosa en un momento determinado te sientes fatal me he quedado solito como un hongo y he vuelto a ser la vida monacal del año pasado me siento el ser más desamparado menos que un hombre que un animal o que una planta un pedacito de basura unas gotitas de pipí a veces ni siquiera eso no hay como la angustia la melancolía las contenciones sexuales y el estreñimiento para escribir novelas hermanito bueno hay mucho de exageración pues en eso por supuesto pero digamos exageraciones aparte yo creo que eso refleja en los distintos estados de ánimo con lo que trabaja un escritor no es verdad cuando tiene la sensación que ha acertado que se le ha abierto una puerta un camino que enriquece la la historia pues claro uno siente una exaltación extraordinaria es inmensamente feliz y al mismo tiempo cuando de pronto descubre que la novela ha caído en picada porque se ha empobrecido porque la la palabra no expresa realmente la la vida de esos personajes que la que la que la palabra los está como paralizando robotizando que son unos autómatas entonces la desmoralización es enorme son son estados de ánimo muy distintos pero hechas las sumas y las restas yo creo que nunca he sido tan feliz como escribiendo realmente para mí planear una historia sentir esa especie de necesidad de ponerme a trabajar de una vez hacer esquemas hacer fichas planear el trabajo de investigación en torno a lo que es el mundo donde va a ocurrir la historia ir allá escuchar a la gente ver el paisaje los colores es algo extraordinariamente emocionante estimulante y al mismo tiempo pues que el trabajo de escritor es un trabajo difícil es un trabajo en el que uno sufre gozando porque uno no deja de gozar nunca tú sabes eso tú eres escritor también pero uno sufre siente angustia no encuentra digamos la mejor manera sabiendo que existe de hacer de un episodio algo algo vivo algo persuasivo para los lectores y entonces esa búsqueda eso es muy angustiosa pero todo eso dentro de yo creo de una gran digamos identificación con aquello que estás haciendo y desde luego los momentos esos que te desagravian de todos los malos ratos que has pasado son los momentos donde se abren como puertas y ventanas y la novela parece que va a enriquecerse muchísimo si tú sigues en esa dirección yo tengo siempre la sensación cuando escribo una novela a diferencia de lo que ocurre cuando escribo un artículo cuando escribo un ensayo donde tengo la sensación de tener un control racional sobre lo que voy haciendo que en el caso de la ficción lo racional desaparece en muchos momentos porque es la intuición la pasión un instinto que prevalece y que es el que te hace descubrir las mejores cosas que puede haber en una novela entonces yo creo que en la en la novela no solamente comprometes tú los conocimientos la racionalidad que tienes sino también la totalidad de la persona incluso que la parte menos racional la parte más oscura de tu propia personalidad muchas veces es el elemento que hace moverse la historia en determinadas direcciones y quizás los mejores aciertos de una de una ficción vienen de ese bueno de eso que Freud llamaba pues el inconsciente el subconsciente pero esa apelación melancólica tu estado de ánimo de aquel instante cuando le escribes a tu amigo Oquendo se ha manifestado esta no es una pregunta es una consideración la pregunta viene después se comunica con otra expresión tuya de 1990 cuando vuelves de Perú después de las elecciones que no ganaste o que perdiste y tú le declaras a Paris Review algo parecido en ese momento tú escribes para escapar de la pena pero aquí viene la gran alegría 16 de julio 1969 un personaje escribe lo siguiente en letras grandes de telegrama noches blancas lectura íntegra catedral entusiasmo delirante una grande novela siglo enhorabuena ¿sabes quién era? ¿quién escribe? Carlos Barral que te va a editar otra vez luego de inmediato sale el libro y te lo reclama García Márquez que no lo recibe porque se se ha atascado la distribución de tantos ejemplares que se piden te lo pide Westphalen que incluso se presta a pagarlo contra reembolso te lo pide Cortázar te lo pide bueno y lo reciben otros entre los que lo reciben hay dos testimonios uno es de Carlos Fuentes que dice que es la única gran novela política que se ha escrito en castellano pero recibes el día de la madre de 1970 una carta impresionante muy larga de Álvaro Mutis que termina diciendo Mario ese es el libro más tremendamente serio y definitivo que se ha escrito en nuestras tierras añade cien años de soledad participa tanto del género épico del gran poema mítico que nunca me he atrevido a pensarlo como novela como no es no lo es la iliada o la divina comedia o Ulises o la recherche y eso es muy serio y eso es muy serio mi hermano la lucidez el oficio la monstruosa madurez que supone haberlo escrito me dan mareos aún no tienes tú 31 años bueno son las típicas exageraciones latinoamericanas si pero este es colombiano si pero es latinoamericano precisamente como te sentiste tú a esa edad cual es tu retrato de escritor a esa edad como es el joven escritor que recibe estos parabienes de aquellos que hacía un rato eran sus maestros pues fíjate digamos yo quedé muy contento de haber terminado por fin esta novela que me había costado un trabajo enorme mucho más que las dos anteriores ahora el libro salió y el libro digamos tuvo buenas críticas pero tuvo también malas críticas y no fue un libro que resultara digamos aceptado por los lectores al contrario fue un libro que salió mucho menos que los que los otros libros que había publicado y es un libro que ha ido ganando poco a poco lectores a lo largo de los a lo largo de los años pero el principio fue un libro mucho menos digamos leído creo yo que la ciudad y los perros o que la casa verde y la casa verde no es un libro fácil pero yo creo que la conversación en la catedral pues plantea dificultades a los lectores necesita lectores que sean más avesados que los lectores de la ciudad y los perros y es muy interesante como es una novela que ha ido ganando lectores poco a poco y probablemente tiene ahora más lectores que los que tuvo en la primera edición que se hizo hace 50 años ¿tú eres lector de conversación en la catedral? no yo no he leído nunca mis novelas una vez publicadas yo no las leo yo esto es un principio que he respetado a veces tengo que consultar cuando traductores por ejemplo me hacen preguntas sobre frases determinadas tengo que ir al original a leer la frase pero no creo que haya leído ninguna novela mía una vez publicada tengo una resistencia enorme creo que esa lectura en frío pues lo que me mostrarían sería sobre todo los errores las mejoras que no hice en esa novela entonces una vez que termino que está el libro realmente publicado ya no la novela pasó a otra cosa ¿no? ¿no te pasaría nunca entonces en un avión lo que le pasó a otro colega tuyo premio Nobel de literatura también ¿qué le pasó? que se regocijaba leyendo en el avión un libro que firmaba él mismo sí sí era un compañero mío de viaje viajábamos de Madrid a La Habana y claro ese colega escritor leía tan interesado y además se divertía mucho leyendo porque se reía y en un momento se paró al baño claro dejó el libro ahí yo tenía una gran curiosidad por ver qué libro tan divertido estaba leyendo y entonces ante mi gran sorpresa veo el libro y veo que era un libro suyo estaba leyéndose a sí mismo y se leía con contento y franca admiración no sé no te acuerdas quién era no no eso no voy a decirlo no te acuerdas pero era de lengua hispana sí de lengua hispana sí volví contigo y perdona que me coloque yo como primera persona en este caso fui contigo a Lima cuando salió la fiesta del chivo fue un libro que tenía muchísimas connotaciones peruanas del momento estaba aún mandando Fujimori y estaba mandando Montesinos a ti no te dejaron entrar por ejemplo ni siquiera acercarte a la puerta del colegio militar Leóncio Prado donde estuviste estudiando en aquel lugar en Lima los editores que éramos nosotros fuimos tan imprudentes que organizamos una rueda de prensa en el sótano del hotel con lo cual podía haber pasado de todo y tú hiciste una proclama muy fuerte contra el Rasputín de la época Montesinos ese es otro Rasputín hispanoamericano ¿en algún momento ha pasado por tu cabeza que ese Rasputín sea parte de tu saga de novelas de Rasputines? No ha pasado por mi cabeza pero quién sabe de repente tú has sembrado una semilla que va a fructificar en otra novela de la serie de los dictadores este es un libro el que estamos conmemorando 50 años después es un libro que ahora además adquiere con esos añadidos documentales el aire de una celebración es un libro para celebrar ¿qué supuso para ti? ¿qué tiene de celebratorio el medio siglo de una novela tan fundamental en tu historia? Pues mira creo que de todas las novelas que he escrito siempre lo he dicho si tuviera que quedarme con una probablemente me quedaría con conversación en la catedral porque es la que más trabajo me costó escribir todas las novelas que he escrito me han costado trabajo ningún caso he escrito con facilidad siempre he escrito con muchas dificultades pero probablemente nunca digamos la he pasado tan mal dentro del placer que significa escribir como cuando escribía conversación en la catedral nunca me ha pasado por ejemplo de estar un año entero en la primera versión de un libro sin tener una idea de lo que iba a ser la estructura final de la historia escribiendo episodios completamente desconectados uno de otro eso no me ha ocurrido nunca ni tener digamos las angustias que tuve buscando la manera de conectar de enlazar a los episodios distintos también el trabajo del lenguaje yo quería que esta novela a diferencia de lo que había ocurrido con la casa verde en la que realmente hay una especie de engolosinamiento con la técnica con la palabra no yo quería que el lenguaje fuera en esta novela precisamente por la historia que contaba más bien opaco que no se exhibiera que no no se mostrara que que no se disociara en algún momento por su color por su brillantez por su eufonía por su música ¿no? de la de la historia que contaba y entonces pues ese fue un trabajo muy muy fuerte ¿no? realmente de de eliminar todo aquello que sentía y otro sobraba o que podía desnaturalizar esa historia seca más bien triste más bien dura ¿no? que cuenta conversación en la catedral si es una una novela en la que yo creo que acabé de hacerme realmente un escritor ¿no? gracias Mario por esta conversación que hemos tenido cerca de la catedral de Sevilla muchas gracias a ti y muchas gracias a ese auditorio tan paciente y este que nos ha escuchado con tanto silencio e interés muchas gracias muchas gracias muchas gracias Juanito